¡Holi cinefilos! Hace poco Ryan publicó en sus redes un anuncio sobre su nueva película, no Deadpool, que se llama Eve y hoy ha subido el tráiler a su canal de youtube, Eve Official Teaser Trailer, así que vamos a ver qué nos vende. ¡Hey! ¡Holi Ryan! El coche de la Barbie, ¡What if! ¿Qué pasaría si todo lo que creías de niño fuera real? ¡Hostia! ¿Y esta bestia parda? ¿Te ha visto? ¡Ah! ¡Casi, casi! Un momento, ¿qué haces? ¿Qué va a hacer esta cosa? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Es Finter qué? ¡Ah, vale! Iba a estornudar. ¡Uy, una niña! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ostras! Trauma de por vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! John Krasinski. ¡Ah, qué emoción! ¿Qué está pasando? Pues sí, yo también me estoy haciendo esa pregunta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? O sea, toda una serie de supuestos. ¿Como sus amigos imaginarios? Sí, tiene toda la pinta. ¿Tendré yo amigo imaginario? ¿Soy yo imaginario? ¿Ryan es imaginario? Esta bestia parda lila va a reventar. ¡Oh! Vale, no, menos mal. ¡Uf! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Oh, un parque de atracciones! ¡Y... se va a liar! ¡El año que viene! ¡Vamos, para el 2024! ¡Eh! ¡Más cosas raras! ¡Eh! ¿Por qué le da la hora por bailar tanto? ¡Hala! Tienes que creer para ver. Sí, eso suele pasar con los amigos imaginarios. El mío tiene que estar por ahí, entonces. ¡Hala, un dragón! Vale, no te lo preguntaré más. ¡Ponte unos pantalones! ¡Ja, ja! ¡Ryan Reynolds! ¡Cómo no! ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡No me da tiempo! ¡Emily Blunt! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué clase de niño crea un invisible! ¡Iff! ¿Eh? ¿Es este? No lo mires a los ojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Le arde la cabeza! ¡Uy, pobrecito! ¡Se le han caído los ojos! Bueno, uno. Solo en cines. Una película de John Krasinski. Una película muy rara. Cosa mala que no sale este año. Cosa buena que en el 2024 tendremos como mínimo dos pelis de Ryan. Así que yo me voy por ahí a buscar a mi amigo imaginario mientras tanto. ¡Hasta luego y...